Una de la tarde, 48 minutos en las Islas Británicas, una hora más en el resto de Europa. Vamos a entablar un diálogo con Juan Carlos Bejarano, nuestro periodista en el norte de la capital británica, para hacer un análisis de las elecciones en segunda ronda que se llevarán a cabo ayer en el país galo, donde Emmanuel Macron ganó por cinco años más. Juan Carlos, bienvenido y nos hacemos muchas preguntas relacionadas con este tema. ¿Nos beneficia a los británicos que haya ganado Emmanuel Macron? ¿Qué pasa con los europeos? Había muchísima expectativa con relación a estas elecciones porque decían que si ganaba Le Pen, era más o menos similar a un mandato como el que tuvimos en los Estados Unidos, con el magnate, por supuesto, que estuvo gobernando, se me escapa el nombre, vea cómo son las cosas. Donald Trump. Donald Trump, decían que no se podía inclusive vivir en Francia y que tenían que abandonar, sobre todo los extranjeros, las ilusiones de conseguir un sueño ahí en este país poderoso, como lo es Francia. Bienvenido, Juan Carlos, hagamos este análisis porque son cinco años más que tendremos a Emmanuel Macron ahí en el Eliseo. Bienvenido. Buenas tardes, Orlando. Buenas tardes a todos los televidentes de Express News. Bueno, podríamos estar aquí horas hablando de este tema de Marine Le Pen y Emmanuel Macron, apreciado Orlando. Bueno, primero hay que decir que nos sorprende mucho que la derecha, y no es la derecha, realmente es la ultraderecha, porque el partido de Marine Le Pen, fundado por su papá, Jean Marine Le Pen, fue fundado prácticamente, Jean Marine Le Pen en su momento fue considerado un neo-nazi, una persona que incluso dijo que el holocausto no había existido. Ella ya se ha presentado en tres elecciones y vino con una plataforma más moderada, pero ojo, sacó el 41.2% de los votos el día de ayer contra 58,8% de Emmanuel Macron. Realmente Emmanuel Macron ganó porque muchas personas le tenían temor a Marine Le Pen. Y es que Marine Le Pen si hubiese ganado, esto habría complicado el proyecto Unión Europea. Prácticamente se hubiese presentado una especie de Brexit, pero al estilo francés. Y yo creo que en estos momentos quienes más respiran aliviados son los alemanes, porque no se nos olvide que Francia y Alemania son los dos países más importantes de la Unión Europea. Y por supuesto Bruselas, que es la sede de la Unión Europea. Esta posibilidad de que Marine Le Pen hubiese llegado al gobierno hubiese sido muy mala noticia para los inmigrantes, porque como siempre pasa con la ultraderecha, es totalmente anti-inmigración. También hubiese sido mala noticia para los musulmanes, que en Francia no son pocos, son más de dos millones de musulmanes. Incluso es uno de los países de Europa con un mayor número de musulmanes. La relación con Reino Unido, pues no hemos sabido cómo era, pero teniendo en cuenta que Le Pen también buscaba un proyecto de salida de la Unión Europea, quizás al gobierno conservador, no al Reino Unido, quizás al gobierno conservador de Boris Johnson, lo hubiese interesado tener una relación con ella. Pero la popularidad de Marine Le Pen también tiene que ver con la inconformidad de los ciudadanos franceses, sobre todo de los ciudadanos franceses blancos, en temas que tienen que ver, por ejemplo, con las pensiones. Y lo que ha dejado estas elecciones es una Francia completamente dividida, tal y cual como ocurrió aquí en Reino Unido en la época del Brexit, como vemos ahora que está ocurriendo en Colombia. Y entonces el señor Emmanuel Macron, a sus 44 años, primer presidente en 20 años que es elegido por segunda vez, tendrá que sanar esas heridas y gobernar para todos los franceses, porque no podríamos descartar que si no le salen las cosas bien al señor Emmanuel Macron, dentro de cuatro años, cinco años, porque en Francia son cinco años, Marine Le Pen podría ganar y eso complicaría el proyecto Unión Europea. Emmanuel Macron es del centro, y esto le permitirá al proyecto europeo seguir respirando. También no se nos olvide que él ha buscado acercamientos con Vladimir Putin, lo cual es bueno para toda Europa en general, viendo que su relación con Vladimir Putin no es cercana, pero es respetuosa. Y vamos a ver qué pasa en los próximos meses, en esas conversaciones que él pueda tener con el señor Vladimir Putin. A mí realmente, yo por lo menos, respiro también aliviado después de esta decisión de los franceses, porque al fin y al cabo, Orlando, nosotros somos inmigrantes, y a ningún inmigrante le conviene un gobierno de ultraderecha. Piense usted, Orlando, estas son las cosas difíciles de entender, que Francia estuvo ocupada por el señor Hitler. Estuvo ocupada. Y por supuesto, hubo personas que colaboraron con los nazis, y quizás esto explica por qué el auge de la ultraderecha en Francia. Pero increíble, increíble que un país que estuvo bajo ocupación nazi, ahora tenga neonazis, no todos, no Marine Le Pen, pero dentro de su grupo hay neonazis, o por lo menos personas que se sienten más cercanas a ese movimiento, llegando a semejante poder. Quédese con este dato. 41.2% de los franceses votaron por la ultraderecha, y esto no termina aquí, Orlando, porque en dos meses hay unas elecciones legislativas, y no nos sorprendería que la ultraderecha las gane. Juan Carlos Bejarano con el análisis de la victoria de Emmanuel Macron, y lo que le depara, sobre todo, a Europa, con los cinco años que tendrá ahora este mandatario, de una de las naciones más poderosas del antiguo continente. Juan Carlos Bejarano con el análisis del antiguo continente.